Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Se encienden noches oscuras, se encienden noches oscuras Con un orgullo que encanta, los repiques de tambores La raza negra levanta, y el indio pasivamente consume la única gaita Interrumpe en el silencio cuando una fogata baila Y yo siento por mis penas un fuego que no se apaga Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Y en la luz Y sin caminar Raza Con alza Como el fuego de mi cumbia Como el fuego de mi cumbia Un fuego de sangre pura Que con lamento se canta Un fuego de sangre pura Que con lamento se canta Un fuego de sangre pura Que con lamento se canta Guayacin con ingenia De vez que muquen De vez que ole De vez que la sangre Ina Cor 맞se Corre 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 ¡Suscríbete al canal! MTS en el ayer y en la ciencia del indio El recorda mucho tiempo que hace el siglo se ha ido Pero dejando la mezcla de cultura y de civismo Y ese es el juego de mi cumbia, ese es el juego de mi raza Un juego de sangre pura que con lamento se canta Un juego de sangre pura que con lamento se canta Un juego de sangre pura que con lamento se canta Un juego de sangre pura que con lamento se canta Un juego de sangre pura que con lamento se canta